La verdad es que un tiempo tentativo muy bien, realmente es como me vaya sintiendo semana a semana. Desde un inicio se programó que iban a ser seis meses, llevo cuatro meses y medio apenas. Entonces realmente no tenemos ni una fecha ni siquiera tentativa. Estamos esperando semana a semana cómo voy, cómo reacciona la rodilla, que no se inflame, que eso afortunadamente me ha pasado. Y bueno, el tiempo que también que me tome ponerme bien físicamente. De lo segundo que preguntas, la verdad es que todavía no he hablado con él. Probablemente ya en estos próximos días o la próxima semana hablaremos un poco de eso, ya que me esté un poco integrando más a los entrenamientos con el grupo. Así que de eso aún no da, pero como siempre, yo a la disposición del técnico donde él me necesite. Desde luego que yo tengo posiciones que me agradan más, donde me siento más cómodo, donde creo que puedo rendir más. Pero al final es, como siempre lo he dicho, donde el técnico lo necesite, donde el equipo mejor le pueda venir bien, le pueda ayudar. Y que a la importancia que el equipo siga por este buen camino. Bueno, realmente creo que las noticias, o como ponen las notas en Twitter, confundieron totalmente a la gente. Simplemente puse que ya casi estoy listo, un momento dije que lo estuviera. Y para eso, para estar ni siquiera contemplado para el partido, o sea, no, faltan todavía semanas. Me siento muy bien, pero al final no tengo por qué apresurar el regreso. Afortunadamente el equipo va bien y aún así lo mejor para mi carrera y para mi salud es que tome todas las precauciones y que vaya con los tiempos de recuperación que se estipularon desde un inicio. Si al final estoy muy bien y no tengo absolutamente ningún dolor y ya estoy por cumplir las semanas que se proyectaron, pues trataré de estar antes. Pero si no es así, no tengo por qué apresurar ni precipitar un regreso a la cancha. Así que ni Tigres, ni el que sigue, o sea, no está cerca que esté contemplado para jugar. Pues no debe ser difícil, realmente está todo en la cabeza. Mientras físicamente esté bien, como lo estoy ahorita y para las semanas que llevo, tengo todo este mes estas próximas semanas para ponerme bien físicamente. Y está todo en la cabeza, simplemente volver a dar ritmo de partido, ritmo de juego, que eso solo me lo da por una parte los entrenamientos, pero en mayor medida en los partidos, entonces será tan difícil como la cabeza te lo pongas. Entonces realmente estoy bien, estoy primero muy bien físicamente y después trabajar bien y mentalmente para regresar lo menos posible, pero es una cosa que está realmente en mí y que la rodilla reaccione positivo como lo ha hecho hasta ahorita. Gracias, Carlos. Pues la verdad es que, como lo dije hace rato, mi posición es donde me siento más cómodo y creo que puedo rendir más. Y una de esas es la que mencionas, obviamente a mí, con el fuerte creo que estoy en la parte ofensiva y entre más arriba pueda jugar, pues para mí mejor es donde más me gusta, donde más me siento yo realmente. Pero al final, como lo llevo haciendo prácticamente ocho años, si es de lateral lo voy a hacer ahí y voy a dar todo de mí como siempre lo he hecho desde que llegué a este equipo y prácticamente desde que empezó mi carrera, voy a dar el cielo en la posición que me pongan y creo que la parte de donde me siento más a gusto, donde creo que puedo rendir más, es bien un poco atrás y se pone siempre atrás de donde el entrenador lo considere y donde el equipo lo necesite. Entonces, siempre con toda la disposición de ayudar al equipo y de jugar en la posición que el técnico decida, pero sin duda estoy y me siento más cómodo jugando más adelante. Bueno, este, es muy parecido. La verdad es que muy parecido. Creo que el profe ha hecho mucho trabajo en el sentido de adaptar el equipo que tiene a lo que él quiere y tomar lo mejor de lo que el equipo ya tenía y tratar de eso potencializarlo. Creo que realmente es muy parecido. Cambiarán en pocas cosas y ya tendría que analizarlo como más a fondo, pero realmente las ideas son parecidas. El objetivo, partido a partido, siempre es el mismo, siempre es ir a atacar, siempre es la posición de la pelota y, bueno, siempre el rival hay que tomarlo en cuenta y se plantean a veces un poquito diferentes los partidos de acuerdo al rival, pero en términos generales realmente lo veo muy parecido y es por eso que creo que los resultados se han dado y más con el tiempo que lleva trabajando el profe, creo que lo ha hecho muy, muy bien para el tiempo que ha estado con nosotros y creo que también mis compañeros han hecho un gran trabajo en el sentido de tratar de poner todo de sí y sobre todo en la parte mental de entender lo que el profe quiere y poner a disposición nuestro trabajo, el trabajo de mis compañeros para lograr y tratar de plasmar lo que Ariel quiere. Yo creo que es un poco más, al final la jerarquía y lo que ha conseguido cada jugador con el club y fuera de este pues te da cierta jerarquía y quizá empiezas con algunos puntos a favor en ese sentido, pero al final la jerarquía no sirve de nada si no lo demuestras en los entrenamientos y en la cancha. Yo siempre entreno como si fuera suplente y quisiera ganar un puesto titular, incluso cuando era titular siempre he tratado de entrenar lo mejor que pueda y eso no tiene por qué cambiar, es simple y sencillamente hoy. Pues la jerarquía, como dije antes, te puede dar algunos puntos a favor, empezar con algunos escalones arriba para regresar a la titularidad, pero al final si yo me demuestro que quiero ser titular y que ese puesto pues aún lo quiero, la jerarquía no me va a llevar a donde quiero, lo tengo que demostrar entrenamiento, entrenamiento y los minutos que empiece a tener, igual, demostrar que es que quiero volver a estar en ese lugar.